Meneales bolos Meneales bolos Lolo A tabaco, a tabaco Hey quien le menea Lolo Meneales bolos Meneales bolos Meneales bolos Menares bolos Menares bolos Menares bolos ¿Quién le menea atrás de Lolo? Dale la vertica Meneale atrás de Lolo Atrás de Lolo Atrás de Lolo Mira, mete la bebida en la boca Mira, Lolo mira El gordo mira